Rearmando, un momento. Vuelo por equipos. Tenis permiso para atacar a todas las amenazas. Tenemos el control. Enemigo abatido, muévete. Muéveme. Enemigo abatido. ¡Claymore colocada! Voy contigo. ¡Claymore colocada! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Ya está! ¡Eliminado! Recibido. Falcon 3-0 en ruta para cobertura con radar personal. Tenemos el control. Casi no me queda munición. ¡Eliminado a la oficina! ¡Aquí! 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 ¡Aquí Falcon 3-0! ¡Radar personal agotado! ¡Debe volver a la base! Te sigo. ¡Muy contigo! ¡Muy contigo! ¡Recargando! ¡Tengo que recargar! ¡Muy contigo! ¡No! ¡¡Clayo! ¡Muy contigo! ¡Muy contigo! ¡Muy contigo! ¡Muy contigo! ¡Muy contigo! ¡Enviadlo! ¡Genial! Falcon 3-0 en ruta para cobertura con radar personal. ¡Muy contigo! ¡Muy contigo! ¡Muy contigo! Enemigo en la zona de carga Radar personal enemigo Drone radar personal a la espera Veamos Aquí Falcon 3-0 Radar personal agotado Debe volver a la base U.A.V. aliado en línea Enemigo en el contenedor Claymore colocada ¿Dónde está el reconocimiento? ¡Enviadlo! Recibido Falcon 3-0 Para cobertura con radar personal Enemigo en el contenedor Enemigo en el contenedor Enemigo en el contenedor Vamos a medio camino Seguid luchando Aquí Falcon 3-0 Radar personal agotado Debe volver a la base Torreta sentinela Torreta sentinela aliada destruida Enemigo en el contenedor Enemigo Acativo batido Únete a los demás Necesitamos vigilancia aérea Recibido Falcon 3-0 En ruta para cobertura Con radar personal Enemigos en la zona Enemigo en el complejo Enemigo en la oficina Enemigo en la zona Torreta centinela lista para el despliegue Granada va Enemigo en la torre Enemigo en la zona Cazapitos disponible Objetivo marcado, arrasadlo ¡Horzman 3-1 está en posición! ¡Listo para instrucciones! ¡Almencada desplegada! ¡Un aliado en línea! ¡Hemos sufrido las dificultades! ¡Acaba con ellos! ¡He perdido el control! ¡Nos caemos! ¡Agárrate! ¡Enemigo en el salón de Villar! ¡Tengo que recargar! ¡Enemigo abatido! ¡Torreta centinela aliada de...! ¡Misys de crucero aliado lanzado! ¡Wow! ¡Me ha liado, eh! ¡Enemigo abatido! ¡Seguid luchando! ¡Me ha conseguido! ¡Enemigo abatido! ¡Torreta centinela aliada de...! ¡Vale la pena ganar! ¡Vale la pena ganar! ¡No! ¡No!